Véanse la visa estando en Estados Unidos Estados Unidos va a interpretar Como que Esa la encuesta ya está en el video Si con esa visa Me quedo en Si con visa me quedo en USA Y hago caso a un visa de mi viaje De regreso y todo Y me deportan Bueno amigos estamos en Concepción de Ataco Estamos con un asesor Migratorio, ya se va a presentar Se va a presentar con sus redes sociales y todo Y pues nada Quien sabe y me vaya yo para el norte Quien sabe y esta vez primero Dios Sea legal, sea con una visa Y le voy a decir algo, no, no busco El sueño americano ya porque ya tengo Mi sueño salvadoreño Mi sueño salvadoreño pero Tenemos un proyecto en el que queremos ayudar A muchas personas y hacer algo más grande Y para eso creo de que Las redes sociales Y la puerta hacia Estados Unidos Puede ser una gran oportunidad Para que Nada, más ayuda Y algo más Para nuestro trabajo social En el país Ok Muy bueno Entonces como les dije Estamos con un asesor migratorio ¿Así se dice va? El es este Yo lo puedo en redes sociales En TikTok como Alek Arevalo Pero en las otras redes sociales ¿Cómo aparece? Como asesoría migratoria Arevalo Villegas Asociados Arevalo Villegas Asociados Vaya Entonces fíjense de que La cuestión por la que estamos ahorita aquí Vamos a hacerle unas cuantas preguntas Sobre los requisitos Ventajas y desventajas Y muchas curiosidades Sobre cómo obtener una visa Para viajar a Estados Unidos Legalmente Entonces Alek Una pregunta que estoy seguro Que muchos se van a hacer así ¿Cuántos años tiene de experiencia Usted en esto de las En esta rama De migración básicamente? Fíjate que realmente tenemos Aproximadamente 11 años de experiencia En tanto la abogacía Y la especialidad para derechos migratorios Para ayudar a gente salvadoreña Y centroamericana Poder optar por una visa americana O por cualquier otro tipo de petición familiar Para obtener residencia 11 años Bueno Entonces vamos a hacer Yo le tengo una serie de preguntas Antes de empezar el video Las Son de las que Son bastante importantes Creo de las que más me interesan Saber a mí Ustedes saben Ustedes saben mi historia Así les voy a decir Va Lick ¿Qué se necesita Para una visa americana? Bueno Alek Para poder obtener una visa americana Lo primordial siempre va a ser Un pasaporte vigente Y mucha gente me pregunta A qué se refiere con vigente Porque por ahí anda mucho ruido Que necesitan cierto tiempo Para tenerla Y eso es cierto El pasaporte debe tener Si ya cuenta con un pasaporte Porque ha viajado a otro país O a otro lugar El pasaporte debe tener Por lo menos Seis meses antes Que se pueda vencer Para iniciar el trámite De una visa Luego de tener el pasaporte Pues tener Un propósito Del por qué querer ir a Estados Unidos El cual puede ser De visitar a un familiar Importantísimo Este familiar Por lo menos Debe ser residente O de preferencia ciudadano Para que el propósito Sea válido Y posteriormente Tener lazos En el país Algo que el oficial consular Realmente pueda valorar Que te ata Que tú vas Pero tienes que volver Porque tu residencia Es en el país Básicamente con eso Tú puedes optar Por una visa Si me Otra pregunta Si yo fui deportado Digamos Me fui ilegal Llegué a Estados Unidos De allá Estuve trabajando Unos años Y me agarraron Y me deportaron ¿Qué posibilidades Tengo yo De optar Por una visa? Esa es una pregunta Muy importante Y hay bastante gente En nuestra comunidad Tanto en redes Como en la oficina Como clientes Que se hacen Esa misma pregunta Realmente Si tú fuiste Deportado Porque ingresaste De manera ilegal O ingresaste Legal Con una visa americana Y te quedaste Más tiempo El debido Y te deportaron Pues básicamente Ellos te ponen Un castigo Este castigo Es automático En el sistema De inmigración Si es la primera vez Cinco años Es decir Que para poder Obtener una visa Americana Tú no necesitas Un perdón migratorio Que mucha gente Yo insisto A mis clientes Y mis seguidores Mucha gente Que anda en el medio Les dice Para que Si tú fuiste deportado Necesitas hacer un perdón Y le cobran Dos mil dólares A la gente Sin necesitarlo Porque es bien importante Saber que para una visa De turista No te piden Un perdón migratorio Lo único que debe Haber transcurrido Es el tiempo De castigo Si fue una vez Nada más Solo tienes que esperar Cinco años Y si el tiempo Ya concluyó Tú estás habilitado Para iniciar Un trámite de visa Pero si por ejemplo Hubo una irreincidencia Y a ti agarraron La segunda vez El sistema Te pone Diez años Automáticamente Diez años Entonces Igual que en el supuesto Anterior Debes esperar Que el tiempo Transcurra Y únicamente eso Una vez teniendo Diez años Un mes Tú estás libre En el sistema Para poder intentar Un proceso de visa Digamos Este Si Una persona Va Va Este A querer Solicitar la visa Con usted Y no le dice De que ha sido Deportado Y no le dice Nada Y han pasado Que dos años Pero a él no le toca Ese tema Cuando él va a sacar La visa Le aparece en el sistema Su deportación Y se fregó Todo Así es Mira Ese punto Es bien Bien importante Porque En el proceso Que nosotros Como abogados De inmigración Hemos estipulado Para ustedes Como clientes El primer paso Que nosotros damos Con un cliente nuevo Es hacer un estudio De perfil Este estudio De perfil Son una infinidad De preguntas Que me instruyen A mí Realmente Cómo está Su caso Antes de iniciar Un aviso Y ahí Pues yo voy Incapié En mis clientes Que deben ser Totalmente sinceros Para realmente Poder ayudarles Porque como abogados No lo sabemos Todos Más porque son Cosas víctimas Como el que Tú acabas de provocar Mucha gente dice No, yo pues Mejor no le digo Porque me da pena Y lo que acarrea Esta situación Es omitir información Es una denegatoria Inmediata Es más Es muy probable Que en la investigación Que haga La oficina consular Ellos denoten Que no has cumplido Tu tiempo de castigo Y al llegar Solo te haga una pregunta Para justificar Los derechos de visa Que pagaste Y te venía ahí Y te mandan De regreso Porque todavía El tiempo no había Transcurrido Básicamente Eso es lo que Cuando digamos Te niegan la visa Te dicen No Su visa ha sido negada Yo he escuchado De que de ley Tienes que esperar Un año Para volver A hacer otro trámite Para intentar otra vez Y optar por la visa Eso Eso Es así No, no No es así Realmente Eso es un mito Hay por ahí Hay mucha gente Que se va O al año O a lo que dice La embajada Que ellos te dan Un documento Cuando te niegan la visa Te dan un documento Donde te dicen Que por lo menos Debes esperar seis meses ¿Verdad? Eso es A un criterio Muy profesional E individual De la embajada Pero tú Eres una persona Que A diferencia De todas las que están llegando Es decir No pueden generalizar Tu caso Puede ser diferente Al de muchas otras personas Que entran a la embajada Entonces ese papel Es algo O ese documento Donde te dicen Que debes esperar seis meses No un año Es Bien subjetivo ¿Por qué? Porque si por ejemplo Tú te presentas a la embajada Cuando te fue denegada la visa Y eras soltero Pero en cuestión de dos meses Tú contraes matrimonio A los dos meses Tu perfil familiar cambió Tú puedes iniciar un trámite Si por ejemplo Fuiste a la embajada Y te denegaron la visa Y en ese tiempo Tú estabas ganando el mínimo Por ejemplo Pero ahora A los dos o tres meses En la compañía Te superas Tienes un mejor salario A los tres meses Puedes intentarlo Pero realmente Yo creo que no es una cuestión Más de tiempo Sino De que hayan cambios En tu perfil Si Al mes De la visa Tú contraíste matrimonio O compraste una casa Tú puedes intentarlo al menos Entonces Lo importante es que Hayan habido cambios En tu perfil Que el oficial consular Pueda realmente denotar Que tienes un nuevo arraigo En el país Lo que ellos Al final andan buscando Es certificar Que tú como salvadoreño Que vas Con la intención De hacer turismo En Estados Unidos No te vayas a quedar Entonces Básicamente En nuestra oficina Los preparamos Para que ustedes Realmente puedan demostrar Que tienen Una buena vida En el país Y que no quieren ir A quedarse Una pregunta Que a mí me llama Bastante la atención Un ejemplo Me voy a poner Como ejemplo yo Si yo Ya he viajado A Digamos A México Con visa Mexicana Ya he salido Así del país Voy a Guatemala Básicamente Ya yo No tengo Yo Honestamente No tengo Como un objetivo Ya el sueño americano Ya lo Está más que claro Con todo lo que han visto Que he logrado Aquí en mi país Yo estoy feliz Bye Pero ¿Qué ventajas A mí me da Me da ventajas Tener la visa mexicana Para tener una visa Este Americana O es mito De que eso es una Una ventaja No Ahí si no es mito Realmente El tener Viajes previos O el tener una visa Canadiense O mexicana Si te abona Si te abona A que el oficial consular Pueda determinar Que eres elegible Y te explico Por qué En primer lugar México Tiene un filtro Para la embajada Para dar una visa Muy parecido A la americana Igual Canadá Canadá Te verifica Muchos perfiles Y arraigos En tu país Para poder Dar una visa Entonces Desde esa perspectiva Si te ayuda Porque Si ellos ya te investigaron Y te la aprobaron Entonces La embajada americana Puede decir Bueno Es si tiene un perfil Tiene arraigos Solo Tiene espíritu de turista Vamos a darle una visa Desde esa perspectiva Te ayuda Desde la perspectiva De los viajes A Guatemala A Centroamérica A República Dominicana Argentina A cualquier lugar Donde tú puedas haber ido Eso te ayuda En el sentido De que la embajada Puede determinar Que tú Si bien es cierto Vives en El Salvador Tienes tu trabajo acá Tu familia acá Tus hijos acá Y todo lo que Pueda acompañar Tu perfil personal Tú viajas Una o dos semanas Y vuelves Quiere decir Tiene espíritu de turista Va a ser lo mismo En Estados Unidos Y en ese sentido Es que te ayuda Así pueden darte Más fácil Una visa americana Otra pregunta más Por ejemplo Yo ya tengo La visa americana Y tengo A mis hijos Pero mis hijos No viven conmigo Digamos Son Matrimonios Que no funcionaron O relaciones Que no funcionaron Pero Quedaron los hijos Hay hijos en común A mis hijos Aunque no estoy Con sus madres Digamos Les voy a decir así Este Yo puedo sacarles La visa Si Ahí si puede Estamos hablando Desde el punto En que Un hombre Y una mujer Tenían una relación Procrearon hijos Ajá Pero entre ellos La relación no funciona Se separan Y hay hijos menores De edad de por medio Y teniendo tú En el caso que nos pusiste Ser tú el padre De los niños Tienes visa Si puedes ayudarles a ellos Si puedes ayudarles En el sentido de que En la ley de inmigración Como abogado de inmigración Con conocimiento De ese tipo de casos Te digo Hay dos circunstancias Que le pueden ayudar A personas Para evitar la entrevista Para hacer el proceso Mucho más fácil Pero me voy a referir A la primera Que habla de los niños Menores de 14 años En la ley de inmigración De Estados Unidos Dice que los niños Menores de 14 años En el cual Ambos papás Tienen la visa B1-B2 De entradas múltiples Vigente Los niños se la dan Prácticamente Sin la entrevista Casi que en automático Cuatro o seis días después De llenar el formulario Y enviar la cita Tú tienes tu visa De tus hijos Pero si en el caso En que tú me dices No lo mencionaste Pero lo voy a incluir Tú solo tú Tienes visa Y tu expareja no Si puedes Llevar a tus hijos Si abona El hecho de que tú Tengas visa Pero tienen que ir A entrevista Y ahí se viene Y se torna un poco Complicado el asunto Porque como Con tu expareja En la mayoría De los casos No hay una buena Relación de comunicación Hay otros que obviamente Sí Pero ahí se vuelve Un poco más fácil Pero ¿Por qué Tengo este tema? Porque Tú tienes que hablar Con tu expareja Y decirle Fíjate que yo quiero Sacarle visa A mis hijos Entonces necesito Ir a la embajada Pero para ir a la embajada Por requisito de ley Tú tienes que ir con nosotros Porque son menores de edad Entonces si esto No se puede Porque ella dice No yo contigo No voy ni a la esquina Etcétera Y puede pasar Entonces tú tienes La posibilidad Con una nueva ley Que se llama La ley Crecer juntos Del salvador De poder Por medio de tu abogado Tramitar La autorización Por medio de la procuraduría Y entonces no tienes que estarle En este caso Que eres tú El que va a sacar la visa Rogando por un permiso O una autorización O que te acompañe Sino que contratas Tu abogado Y tu abogado Hace eso por ti Pero la importancia De tu pregunta Es si se puede Si se puede Y si ayuda El que tengas visa Bueno amigos Este vamos a dejar Este video hasta aquí Pero si ustedes Quieren saber Más Sobre Asesoría migratoria Preguntas Ustedes tienen que ir A ver El contenido Del ICC Tienen que irlo a ver Y ahí se van a dar cuenta De lo extenso Y de lo Muy bien Que ayuda El contenido Que él está haciendo Para asesorías migratorias Si alguien tiene Ese deseo De viajar Hacia Estados Unidos Legalmente Le voy a dejar Aquí les voy a dejar Este su perfil Y también Creo que usted Tiene el número Desde el teléfono De la oficina También Se los puede Dar Él se los va a dar Ahorita Y lo vamos a dejar Aquí también Para que ustedes Vayan Sigan sus redes Sigan su contenido Y también puedan llamar Directamente Al número de teléfono Si desean Hacer un trámite Bueno buenos días Yo soy el licenciado Armando Arevalo De asesoría migratoria Arevalo Villegas Asociados Nuestros teléfonos De contacto Son el 7486 4514 Y el 2563 1165 En nuestras redes Nos pueden encontrar Como en TikTok Como Arroba Aarevalo 82 Como asesoría migratoria Arevalo Villegas Asociados De igual forma En YouTube En Facebook Y en Instagram Nosotros estamos creando Contenido para ustedes Para poderles ayudar En sus dudas Consultas Preguntas Que puedan tener Respecto a temas migratorios Ya saben Podemos ver Visas de turista Visas de prometida Visas de trabajo Y todo lo que ustedes Puedan necesitar Pueden ubicarnos Como les digo En TikTok Como Arroba Aarevalo 82 Y en las demás redes Como asesoría migratoria Arevalo Villegas Asociados Estamos a sus ordenes Y entonces amigos Eso fue todo Eso fue todo aquí Este con Con el IK Si ustedes tienen preguntas Vayan allá Y quien sabe Y un día esté con ustedes Ahí echándonos Comiéndonos una Maruchan En el norte En Los Ángeles